¿Qué es la pista de patinaje? Vos te imaginarás que nosotros somos una organización gremial de trabajadores municipales. Los trabajadores municipales, lamentablemente, no me quiero extender a otra situación, estamos viviendo un momento de inauguración y de mucha euforia, pero la verdad es que siempre las políticas han dejado de lado a la situación económica del trabajador y la trabajadora municipal, pero bueno, esto tiene que ver con una buena administración, tiene que ver con mucha seriedad, con mucha perseverancia y mucho esfuerzo, que esto hoy sea una realidad. Son dos hectáreas en el cual... Bueno, ¿sería por el municipio? No, 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 esto fue un fondo... También que se aclare, ¿no? Sí, porque siempre, históricamente, por ahí los intendentes de determinados distritos se le ceden. También nosotros tuvimos una mala experiencia, por ahí es de público conocimiento, hace mucho tiempo Mariano Abuelo había otorgado al compañero Altano, Crespo, en el cual eso no perduró, no sé cuál fue lo emotivo, el tema es que eso se perdió, y nosotros a raíz de esa experiencia dijimos lo propio, lo propio y estamos a perdurar y es de todos y todas las compañeras municipales. ¿Cuántas piletas tiene, Marcelo? Son dos piletas, son, quiero decirte, son las piletas más grandes del distrito, más de 40 metros por 20, 20 por 15 la más chica, y la verdad que no vemos la hora de que se llene de las compañeras, de los compañeros, de sus hijos, de la familia, la emoción es grande, es grande. Te preguntaba, disculpame, la inversión, porque tiene que ver con el esfuerzo que hace el trabajo municipal, el afiliado, el aporte, y que se pueda, como se dice hoy, transparentar, ¿no? Es una palabra, está de moda. Sí, 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 la verdad que el esfuerzo es grande, la verdad que el número es grande también, porque esto no es que fue de un día para otro, esto llevó cuatro años y medio aproximadamente en construir, vos, digamos, tenés que tener en cuenta que hemos padecido más políticas económicas que verdaderamente han impactado muchísimo al pueblo en general, y bueno, los municipales de Moreno, digamos, no fueron la excepción, y sin embargo, nosotros hemos sabido sostener, no solamente trabajar en este complejo, sino que también sostener todos los beneficios para los compañeros, las canastas navideñas, digamos, con carne, con pollo, con chorizo, después los kits escolares, digo, ¿no?, con guardapolvos, mochilas, y los consultorios, ¿no?, con todo el equipaje, digamos, propio de la organización y con más de 25 especialidades. Así que, la verdad que costó, costó mucho, y vamos a seguir, vamos a seguir trabajando. En algún momento nosotros decíamos de que hace tiempo estábamos en el camino correcto, hoy decimos que seguimos en ese camino, y que bueno, que vamos por más, y estamos convencidos, hay a veces que uno dice, ¿no?, esta cuestión de... no llega primero el que va más rápido, sino aquel que es importante, aquel que sabe a dónde va, y nosotros sabemos muy bien a dónde vamos y qué es lo que queremos. Marcelo, por último, por lo menos, con respecto al tema, ¿cuándo terminan, digo, me decías de la cancha de fútbol, el tema de la pista de patín, digo, ¿cuándo terminan totalmente? Sí, bueno, la verdad que tiene que ver mucho también con las políticas económicas, digo, me parece que este año que entra es un año de mucha esperanza para todas y todos los argentinos, y nosotros estamos convencidos que esta, bueno, que esta crisis en algún momento va a tener que parar, y nosotros vamos a ir trabajando, acorde que se vaya pudiendo, digo, pero nosotros entendemos que hoy la prioridad era inaugurar, tenemos las dos piletas, los vestuarios, los baños, las parrillas, y después el segundo tramo va a ser la cancha y la pista de patinaje, y después, posteriormente, este mismo año, vamos a estar trabajando con el, bueno, con el Salón Grande y una cancha profesional de basque y demás, porque uno de los sueños también es poder competir, digo, ¿no?, que por qué no la organización gremial, si tratan de sus trabajadores, poder ir compitiendo en la... Bueno, pero el compañero tiene un club. También, nosotros, ¿por qué no? Yo quiero, mirá, ya que vos mencionabas otra organización, yo hace, desde 2007, que me metí un poco en todo esto del mundo gremial, como delegado del logrador allá en aquel momento, y de ahí no paré de, por ahí quizás, hacer relaciones, irme a CGT, de acá para allá, y si había algo que siempre me llamaba mucho la atención en las distintas, digamos, reuniones, o fiestas, o eventos que nos invitaban, eran los predios, ¿no?, aquellas organizaciones, la UOM, la OCRA, camioneros, los predios inmensos, y me daban envidia realmente sana, digo, ¿no?, pero voy a decir, ¿por qué nosotros no podemos tener? Y esto es así, sincero, y la verdad que siempre, por eso digo, cuando uno sabe muy bien a dónde quiere ir, y es así, son sueños, que hoy se convierten en realidad. Y bueno, hoy podemos decir que tenemos un predio, un complejo, recreativo, deportivo y cultural, maravilloso, y que lleva nada más y nada menos el nombre del 23 de diciembre. 23 de diciembre de 2015 para nosotros va a ser una fecha histórica y emblemática, porque fue por primera vez en la historia que los trabajadores y las trabajadoras municipales de Moreno podemos gozar de un convenio colectivo de trabajo, con todo lo que significa, que es cierto, que lamentablemente a veces no se lo respeta, pero la verdad es que por primera vez en la historia tuvimos y podemos recuperar por más de 20 años el 3% de antigüedad, que eso también fue maravilloso, y fue un logro de esta gestión de un puñadito de compañeros que militaron ferventemente en Citrán, y hoy es de todos, ¿no? Así que, bueno, ese es el nombre, 23 de diciembre de 2015. Bueno, lejos de querer aplacar la fiesta, porque va a ser una fiesta, tomando esto que decide el 23 de diciembre, el convenio colectivo, ayer en el programa Quorum la Intendenta Mariel Fernández dijo, todo lo que pasó en los últimos seis meses, ya sea pase a planta, pase a planta, recategorizaciones, de 30 a 40 horas es ilegal, lo dijo ayer públicamente. ¿Y entonces? Yo lo que puedo decir, yo todavía con la Intendenta no hemos hablado más que por ahí por meses. ¿Tiene alguna definición política de gestión lo que dijo? Sí, yo no hemos hablado, digamos, personalmente, hemos hablado a través de mensajes, yo lo que digo, yo hablo, yo soy un trabajador, más allá de mi responsabilidad hoy, que me dan los trabajadores y las trabajadoras municipales, y soy peronista, ante todo. Y yo la verdad que no puedo concebir de que un peronista pueda ver mal la estabilidad laboral de cualquier trabajador o trabajadora, que pueda ver mal que el trabajador pueda, de alguna manera, avanzar. Sí es cierto que nosotros jamás defendimos o nos pusimos a discutir, digamos, algunas vivadas de la politiquería, que tenían de reine algunas personas, digamos, por fuera, que siempre existió, que es lamentable y siempre repudiamos. Ahora, aquellos compañeras, aquellas compañeras y compañeros que verdaderamente trabajan, más allá del color o la simpatía política que puedan tener, no tienen que tener ninguna preocupación. Y si hoy alguien se está equivocando o está cometiendo un error, lo va a tener que revertir porque, digamos, no podemos ir en contra de los derechos adquiridos de las compañeras o los compañeros, más allá de quién... Yo pensé, viste que siempre por ahí se dice este, 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 las personas no son de nadie. Somos trabajadores y trabajadoras, la gente no es de nadie. Entonces, me parece que si hay algo que todos anhelamos era poder volver, poder volver a tener un gobierno nacional y popular y la consigna era volver mejor. Entonces, yo entiendo desde ese lugar que volver mejor significa respetar al que trabaja, respetar a la que trabaja y de ahí avanzar. Nosotros, mirá, yo te digo, con estos cuatro años de Macri, la verdad que fue terrible, fue terrible porque las paritarias lamentablemente por ahí no se podían, no se lograba lo que uno quería porque la verdad que la industria, todo se fue al carajo, perdón por la expresión, pero bueno, nosotros lo que por ahí sacamos de bueno fue el 3% de antigüedad, el convenio colectivo de trabajo, el proyecto que en algún momento lo pensé yo y fue un proyecto mío de la organización del tema del boleto y bueno, fue hecho real, realidad, entonces fueron esos tres o cuatro puntos que se pudieron lograr y me parece que hoy con un gobierno provincial y nacional a favor del gobierno popular me parece que tenemos que ir por más, estoy convencido. Me parece que hay que aclarar esto finalmente de Marcelo que el argumento técnico, legal y político del intendente es que si la famosa ley o pacto de responsabilidad fiscal establecía que no se podían comprometer recursos en los últimos seis meses y pasaron muchos trabajadores de 30 a 40 horas eso también es ilegal, ya no estamos hablando de ñoquis, es otro el planteo. Sí, yo lo que te puedo llegar a decir es lo siguiente de legal e ilegal nosotros tenemos una ley en la cual el tema de la figura de disponibilidad no existe más es un error eso es lo que se viene es ilegal la figura de indisponibilidad no existe más el trabajador o la trabajadora se la puede poner disponibilidad pero inmediatamente pasar a otro sector de trabajo por eso digo que no se lo puede tener un compañero digamos que trabajó en el sector y porque al jefe que venga nuevo no le agrade ponerlo en disponibilidad y después va a saber su suerte eso es ilegal no es así digamos tiene que tener digamos a ver nosotros somos digamos trabajadores trabajadores municipales y estamos a disposición para ahí mañana nos pueden no sé nos pueden solicitar de algún otro espacio ahora siempre tiene que ser el sueldo equiparado para arriba si yo estoy en el sector del barrido y cobro no sé suponés de una equi cantidad de dinero y me pasan de cuatro no puedo no me pueden no te pueden bajar y la disponibilidad por disponibilidad no existe más por eso yo digo que llamo a la reflexión a los compañeros que volver era volver mejores que nos sentemos a discutir que leamos la ley 14 16 el convenio colectivo de trabajo junto y nosotros siempre lo dijimos a ver los compañeros que no sé que por cuestiones de la politiquería nunca laburamos nosotros no vamos a discutir eso si a cada uno de los compañeros que hoy lo están poniendo en la disponibilidad y que son de carrera y que tienen años de trabajar en la municipalidad le decimos claramente que eso se tiene que revertir